En un valle con estrecho estaba hombre sentado En un valle con estrecho estaba hombre sentado En un hombre con cinco perros que por aquí va pasando En un hombre con cinco perros que por aquí va pasando Oiga amigo, quita a su perro flaco de aquí Que mis cinco perros bravos a su perro flaco pueden matar Allá veremos, ya veremos Se le faltó esto enojado Ya veremos, ya veremos Se le faltó esto enojado Un tigre pato a uno y un zarpazo pato a dos Y el menos que ganó un perro a los cinco perros que la lo mató Oiga amigo, ¿de qué clase es su perro bravo? Que a su perro flaco me cinco perros ha matado Perro, ni que perro, si era un Tigre rasurado En el ciudadano ya de su lado Y ahora Yo lo propongo con el discurso de jensito Para vivir, para vos Trabajar, patamar Viva, viva, viva 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 Viva, 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 viva Viva, viva, viva Viva, viva, viva Viva, viva, viva Viva, viva Gracias por ver el video.